bueno 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 mira este cajetón que me ha llegado por aquí por este lado y por este lado no sé dónde los tienen que lo envían rapidísimo los tienen en almacenes por aquí por europa por españa por el corcón no lo sé dónde y de qué se trata pues ya lo habréis visto en la cabecera del vídeo se trata de unos altavoces si bien otros 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 altavoces acordáis de los edifier esos altavoces chulísimos que podéis ver aquí en el canal que sigo recomendando si los podéis encontrar desde luego porque lo he estado buscando a ver por dónde andaban de precio y no lo he encontrado los edifier me refiero estos los he comprado en gshop gshop gshopper perdón un jaleo de tiendas que vamos gshopper otra tienda de esta online tipo bueno aliexpress y tal y cual y en teoría su precio es 79 euros o algo así pero si los pilla en oferta como he hecho yo me han salido 34 34 ojo 34 con un par de altavoces datos de bookshelf que se dice bookshelf bookshelf de estantería de sobremesa 34 y día y además si es vuestra primera compra en gshopper o hacen un 2% de descuento con lo cual podéis conseguirlo aún más baratillos y están muy bien están muy bien porque tienen una pinta chulísima en teoría dan 50 vatios 50 vatios tengo que ver si es cada uno por canal o entre los dos yo creo que porque son bluetooth una cosa más importante súper importante para la conectividad que tengo más por aquí que pone high fidelity for your home anda alta fidelidad para tu hogar alta fidelidad aux input y si le conecta tv ti set top boxes pcs and gaming systems es decir que tenemos entrada auxiliar para desconectar lo que queramos aparte del bluetooth por supuesto crisis classic classic style with removable grill decisión de estilo clásico y traen una rejilla que se puede retirar como le ocurría a los edifier por ejemplo alta calidad mdf de madera de aglomerado ya sabéis no en la estructura del del altavoz es de madera o sea que bien con acabado en pvc que bueno que sienta bien en tu decoración del hogar vale eso te ponen aquí estudio sound quality bueno eso es lo importante a ver qué calidad de sonido dan una cosa que me ha gustado mucho por eso me decidió es que veo que tienen botón para regular el bajo y los agudos o sea eso es muy importante ahora lo veremos ahora cuando lo abramos lo vamos a ver tan 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 y tiene un par de twitter de seda si vienen con un acabado se acaba de seda no quiere decirse que la laminilla que utiliza dice que es de seda vamos a ver qué tal y otra cosa muy importante y otros altavoces de 4 pulgadas igual que la edifier que eso te da por lo menos la edifier así es así vamos sigo recomendando los 100% ya sabéis un sonido y te dan mucho grave te refuerza los graves en un punto muy bueno y a mí ya sabéis que me gustan los altavoces estéreo no me gustan los 5.1 ni los 2.1 ni nada punto 1 porque no el sonido no es igual no es igual vale y ya está y dice fáciles de usar ajusta el volumen el bajo los agudos que están localizados a uno de los lados del altavoz y además he visto que tienen salida de jack por si alguno que preguntaba y si los edifier tenían salida de jack estos si lo tienen vale así es que y nada 50 vatios de salida y alta fidelidad hay que ver un poco el aspecto que tiene bueno clásico hotel si no está mal no así como nuestro metálico en fin metálico y en negro aquí le han quitado la rejilla ahí vemos los botones que mueven por aquí que contiene la caja pues los altavoces los cables de conexión rca y dual rca cable y rca auxiliar y el manual y ya está vamos a sacarlos de su caja ya digo han llegado rapidísimo o sea vamos después de que en tres días estaban aquí no ha tardado como 22 días yo creo que los tienen en almacenes por aquí cercano o algo así porque tiene pinta de ser súper venta es decir de hecho cuando vi el primer anuncio de la venta e intenté comprarlo y llegué tarde se habían agotado inmediatamente y se ve que lo han repuesto después porque se han vendido muy bien o sea que por aquí vienen súper bien empaquetado pesan es decir esto pesa lo cual a mí ya me da muy buen rollo pues ya sabes que si tienen un buen imán un gran imán dentro de los imanes de los altavoces que hayan gordos ahí que pesen porque eso es buena señal bueno viene muy bien empaquetado es que por el precio de verdad o sea es que de verdad es que de verdad tú ves estas cosas y dices pero vamos a ver que son 30 euros algo más de 30 euros aquí viene el manual con los cables ya conexión rca un cable estéreo para conectar uno con el otro happy 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 y los manuales que yo creo que no tendrá mucha complicación vamos supongo que será sobre todo pensando en cómo se empareja el bluetooth habrá que mantener pulso algún botón tienen algún le indicador seguramente vienen en inglés alemán francés español italiano guau porque tampoco será muy complicado aquí vamos al español español ahí está dice gracias por elegir el slow pill altavoz te traerá la sensación más novedosa con la calidad de sonido perfecta tal la nota aquí viene lo que traen y lo vale aquí tenemos un led vale el led está ahí al lado lo vamos a ver inmediatamente auxiliar azul inalámbrico estado eso significa que cuando está en rojo está conectado por el auxiliar por alguna de las entradas y cuando está en azul pues será que está en modo inalámbrico en bluetooth ya está un ajuste de volumen o ajuste de agudo un ajuste de graves salida de 3.5 para auriculares botón multifuncional encendido apagado mantenga presionado entre los segundos para encender o apagar y el auxiliar inalámbrico presione brevemente para elegir modo inalámbrico vale hay que darle al botoncito para que se empareje con el dispositivo bluetooth creo que con este móvil no voy a poder pero bueno con la tablet ahí mismo y ya está y cómo se conectan pues a la corriente aquí tenemos las conexiones y al otro altavoz es que no tiene mucho y ya está aquí la entrada que queramos y os voy a dar una sorpresilla ahora tengo preparado una sorpresilla ahora veréis en fin vamos a sacarlos vamos a sacarlos rápidamente sigo pensando que es increíble que cuesten tan poquísimo yo de verdad solamente en los materiales bueno aquí tenemos uno ahí y aquí tenemos el otro que pesará un poquitín más un poquitín más ya está la caja no viene nada más viene ahí muy bien con sus corchitos la caja la vamos a dejar por aquí son grandes son bastante grandes son más grandes que los edifier perfecto son bonitos sí 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 son grandotes es decir tenéis que tener en cuenta que si los vais a tener por ejemplo junto a bien aquí con sus patitas mira que bien viene esto viene bien protegido aquí qué chulo con sus gomitas vamos a quitarlo todo aquí esto esto es goma para que nos resbalen y ahora ya no se mueven vamos se mueven súper bien que digo es un poquito grande tener en cuenta que debéis necesitar espacios y lo que buscáis son altavoces pequeñitos por ejemplo para ponerlos junto al pc no me parece a mí muy pequeño para esos menesteres ahora lo bueno será la calidad de sonido claro que sí sí cumplen con lo que prometen pues merecerá la pena en mi intención es utilizarlo fijaros he pensado varias cosas pero mi intención es utilizarlo principalmente como altavoces de multimedia para la televisión para complementar el sonido de la televisión porque aunque tengo el 5.1 al final acaba quitando los altavoces del surround y creo que me voy a quedar con unos altavoces estéreo si no son estos pues quizá incluso unos con un amplificador más grande o con el propio amplificador que tengo en fin no lo sé ya se colocarán en algún sitio me estoy poniendo nervioso yo mismo a mí mismo sacarlo de aquí venga vamos a quitar esto esto lo adelantaré mire aquí fallito esto viene pegado simplemente claro por el precio no se puede pedir más viene pegado y ya está no tiene ninguna sujeción ni nada más vale venga vamos a prestarlo muy bien la conexión de cable los altavoces se quedan aquí esto se supone que se retira efectivamente ahí está muy bien aquí una salida de grave la de 4 pulgadas y el tweeter de seda nada más ponerlo así sin que son como más molones quedan como más pro vale y ya está a conectarlo ya tenemos aquí pues un botoncito de sincronización esto es bastante plastiquero este de la caba es bastante plastiquero pero esto es maderilla así es que y esto nada el volumen aquí que viene al máximo por cierto el treble y el bass vamos a ponerlo al máximo al mínimo que diga para conectarlo y nada para conectarlo y vamos a escucharlos inmediatamente vale el aspecto es chulo por el precio por el precio la verdad que no se puede pedir más ahora vamos a ver que tal suena venga voy a conectarlo es la emoción del directo bueno mientras tanto mira he traído aquí para que veáis la diferencia los edufire bueno uno de los dos esto no se conecta que raro ahora hay que investigar mira veis la diferencia ahí se ve es por lo que decía que los edufire son como mucho más recogiditos en fin en principio tienen también su doble la calidad ya y la calidad no entramos yo creo que estos son mejores vamos valen bastante más y en fin y estos siguen estando súper bien porque por el tamaño y todo pero vamos a ver que tal suenan estos estos también tienen su pequeño twitter y su altavoz de 4 pulgadas pero ya veis que son como más grandes en fin para que veáis un poco la difference esto en fin es simplemente esto pisa me gustan los edufire y esto ¿por qué no pone esta? caballero a ver si vamos a tener la tontería durante el directo a ver si me voy a tener que le dar las instrucciones vale vale ahora 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 vale y hay que quedarle para que se ponga el puntito azul parpadeando perdón 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 ya decía yo ha sonado una pequeña fanfarria vamos a subirle esto está al mínimo vamos a subirle aquí un poquito voy a poner los grávidos agudos a nivel medio voy a buscar aquí cosas libres de cosas libres de free rights music free rights music por ejemplo lo 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 y y y y y y y y suena suenan correcto vamos a dejarlo ahí vale suenan correcto a qué me refiero con que suenan correcto pues que no tiene sensación de calidez el sonido sino que tiene una sensación de fijaros que he tenido que bajar rápidamente los graves porque los graves se comen a todos los agudos he tenido que subir muchísimo los agudos volumen tienen mucho es decir potencia tienen potencia tienen de sobra pero no la calidad del sonido no es ni por asomo la de los edify ni por asomo pero claro también valen como cuatro veces menos así es que que se puede esperar cuatro veces menos calidad de sonido tampoco pero en fin voy a daros la pequeña sorpresa con la que quería probarlo os voy a dar la pequeña sorpresa en fin ya veis que están bien es decir también tampoco es que suenan fuerte suenan fuerte pero adolecen adolecen de tienen los graves se comen veis se comen totalmente no hay que hay que hay que equilibrarlo muy bien para que suenen razonablemente bien en un volumen así medio con los agudos al máximo y sin que los graves se coman todo lo demás porque hace como mucha reverberación esto tiene pinta de que como vea que no lo abro si pudiera claro lo abro y le meto algún tipo de sistema de anti reverberación que es lo que le suele fallar a todos estos altavaces igual que le hice a los auriculares inalámbricos porque es como que el sonido se queda dentro es muy raro en fin bueno ya está venga voy a probarlos con las sorpresillas que tengo a ver si puedo dar a la sorpresilla y si no pues que sí que voy a dar la sorpresa venga espero que no me esté saltando por aquí toda la alarma de que esto tiene copyright etcétera etcétera ahí anuncia muy bien gracias youtube bueno como siempre también depende un poco del tipo de música que estamos escuchando pero vamos yo he puesto aquí una música random y Esto está al 50%, está a la mitad y suena mogollón, o sea que son fuertes suenan desde luego. Hay que bajarles los graves. No lo grabes a tope, sin agudos. Bueno, bien, sí, al final se acaba uno acostumbrando al sonido que tiene, pero de entrada, que es lo importante, por eso me gusta hacer la prueba en directo, de entrada no suenan como los Edify. Yo sé que las comparaciones son muy idiosas, pero son los que tengo y son los que tengo en el canal, los Edify desde el primer momento, sabes que suena a alta fidelidad y son la leche, por decir la caña, la hostia, en fin, y estos por 30 euros, de verdad que bien. Venga, vamos a lo de la sorpresilla. Bueno, pues esta es la sorpresa que quería daros, que no ha funcionado, lamentablemente. Pero bueno, como yo hago siempre por mostraros lo que ocurre, el caso es que me hacía mucha ilusión, porque además en el anuncio de los Slope Hill estos, he visto que además se han puesto muy de moda los tocadiscos, de nuevo, los tocadiscos clásicos del vinilo, vamos, de toda la vida. Y entonces digo, ostras, pues voy a rescatar este antiquísimo tocadiscos que tenía en casa de mis padres. Un beso y un abrazo para los dos, papá y mamá, los quiero un montón, así es que os veo ahora después a almorzar. Lo he rescatado de casa de mis padres y ¿cuál es el problema? Que tiene la entrada auxiliar, efectivamente, tocadiscos se enchufa aquí, pero no tiene potencia. Se ve que tiene que venir preamplificado porque, veis, se escucha un poquitín, si lo subes todo al máximo. Ahí está sonando YouTube y pues una pena, guau, porque yo pensaba que con la amplificación que traiga era suficiente para tener un sistema de tocadiscos. No, no puede ser cualquier tocadiscos, tiene que tener algún tipo de salida preamplificada probablemente. Entonces, pues lástima, porque se puede montar un sistema muy bonito así retro, un aire retro con tu tocadiscos y tus dos altavoces. En este caso a mí no me funciona, ¿vale? No quiere decir que estos tocadiscos a lo mejor, de los que son más modernos o que traen algún sistema de preamplificación, pues funcionen bien con esto. En este caso no ha funcionado, pero lo conseguiré, ¿vale? Así es que nada, bueno, me despido aquí, ya está, ¿va qué vamos a dar más vueltas? Esta era la sorpresilla, que quería conectar algo analógico, en los discos de vinilo tienen su regustillo, es que tienen un regustillo muy, no sé cómo explicarlo, los que los tengáis ya lo sabéis. Es muy raro, muy mágico conectar una cosa analógica y que suene, ¿vale? En fin, nada, me despido aquí, espero que os sirva, que os guste, que os haya entretenido un rato aunque sea y ya estáis viendo, en fin. Valoración final, calidad-precio, bien, calidad-precio, bien, porque por 34, 32 euros que sale si los compráis por primera vez en G-Shopper, están bien. Calidad de sonido, la justa, las cosas como son. Potencia, sí, calidad de sonido, la justa, ¿vale? Regulando bien agudos y graves podemos conseguir un sonido bastante decente, pero no es sobresaliente, ¿vale? Si queréis una cosa que suene muy bien, os vuelvo a decir que vayáis a los Elify de cabeza, de cabeza, sin pensarlo, eso suena increíblemente bien, ¿vale? Y ya está, un abrazo, amigos, cuidado mucho y nos vemos en un próximo vídeo, si todo va bien. Vale, hasta luego, adiós, adiós, adiós. Recordad que hay que disfrutar, siempre. Anexo de vídeo 1, bueno, pues ya estáis viendo que al final sí que me he atrevido a abrirlos. En un primer momento intenté separar las madrillas laterales, pero era demasiado romperlos del todo. Entonces decidí que quitando los cuatro tornillos del altavoz de 4 pulgadas es mucho más sencillo. Y así lo he hecho. Quita los tornillos, sale con mucha facilidad y ya podéis ver que dentro lo que trae es una especie de espumilla blanca muy floja, que yo creo que eso es lo que estaba haciendo, que el sonido dentro quedara como reverberando y era muy desagradable. Entonces al final lo que he hecho es meterle, que tengo por aquí por casa, la misma espuma que utilicé en los Mixider y unos trocitos más grandes, una espuma un poquito más densa y además tiene como esa ondulación, un poquito más especialmente para el sonido. Y le he puesto un par de capas a cada lado y han quedado fenomenales, eh. O sea, el sonido ha cambiado radical, ha cambiado radical para bien, os lo digo en serio, eh. Hay que ver lo que puede cambiar una tontería, algo tan sencillo como eso, como pueden cambiar tantísimo. Así es que muy contento, en ese sentido, estupendo. Ahí podéis ver un poco también la botonera y la cosa interior. Así que yo creo que es algo que podéis hacer, que es una cosa muy sencilla y que vaya a nos dar una mejoría estupenda, ¿verdad? Estos altavoces que, bueno, si los conseguís en oferta, que están siempre en oferta por otra parte, no vais a tener problemas en encontrar los precios más altos, porque no lo están nunca, pues pueden dar mucho juego, la verdad. Están bastante bien. Dos cosas, dos apuntes, dos cosas que no me gustan absolutamente nada. Una, que cuando los enchufas no se ponen directamente en el nuevo bluetooth. ¡Bueee! Porque eso a mí me ayudaría mucho, por ejemplo, está muy chulo, porque si los conectamos a un enchufe de esto inalámbrico, pues podemos hacer que con un solo comando, por ejemplo, tengamos nuestro equipo de música encendido y no se puede hacer. Así es que hay que darle al botoncito dos veces para que se conecten con bluetooth. Le pregunté al fabricante, le escribí y me dijeron que eso es así y ya está. Así es que no hay nada que hacer. Y otro punto negativo, pequeño, es que no se conectan de ninguna manera con Alexa. No hay forma, no hay forma de que lo reconozca de ninguna de las maneras. Por lo menos lo que yo he intentado, no había manera, ni desde la aplicación, ni con la propia Alexa, ni de ninguna manera. Así es que, bueno, hubiera estado bien, porque hubiera estado muy guay para poder tener un sistema de sonido de audio amplificado para la propia Alexa, pero no funciona así. Así es que nada, muy bien, aquí me despido. Adiós. Hasta luego, ahora sí. Adiós.